Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy te voy a enseñar a renovar tu licencia de conducir en Venezuela a través del sistema de trámites y gestiones en línea del INTT. ¿Quieres saber más? Entonces quédate a ver este vídeo hasta el final. En primer lugar, debes tener presente que para poder solicitar la renovación de tu licencia de conducir, es necesario que tengas a la mano previamente tu certificado médico y las imágenes digitalizadas. Recuerda que las imágenes deben ser nítidas y deben cumplir las dimensiones requeridas por el sistema. Ten presente que el INTT no procederá con la solicitud de renovación si en la fotografía selfie no se pueden visualizar tus datos plasmados en el documento de identidad. Por eso es muy importante que dicha fotografía sea tomada con un teléfono que tenga buena resolución en su cámara, ya que solamente tienes tres intentos para cargar una fotografía que cumpla con las características exigidas por este organismo. Ahora bien, sabiendo esto, vamos a comenzar con el proceso de solicitud. Para ello, tenemos que ingresar a la página del INTT. El link de la página lo encontrarás en la descripción del vídeo. Una vez aquí en la página, hacemos clic sobre esta opción que dice Planilla única de trámite. En este punto, es importante acotar que este sistema solo está disponible de 6 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Luego, procedemos a iniciar sesión con nuestra dirección de correo electrónico y la contraseña de acceso al sistema. Pero si todavía no te has registrado, en la descripción te dejaré el link de un vídeo donde te explico el paso a paso detallado de esta afiliación. Validamos el CAPTCHA y hacemos clic en Ingresar. Una vez dentro del sistema, tenemos que ir a esta sección de Servicios Automatizados y seleccionamos esta opción que dice Renovación de licencia. Aquí podemos leer las recomendaciones y las características que debe tener tanto la selfie como la fotografía tipo carnet. Recuerda que la fotografía tipo carnet debe ser fondo blanco. No te saltes este paso. Lee detenidamente esta información para que tengas en cuenta cómo debes tomar dichas fotografías. Luego, hacemos clic en Aceptar. Ahora, tenemos que ingresar la información solicitada por el sistema. Verificamos y, de ser necesario, modificamos nuestros datos personales. Luego, hacemos clic en Siguiente. Aquí tenemos que ingresar la información médica. Para ello, es importante indicar nuestro tipo de sangre, si usas lentes para manejar o si eres alérgico a algún medicamento. Si no sabes cuál es tu tipo de sangre, mi recomendación es que acudas a un laboratorio y te realices el examen para conocerlo. Porque en caso de tener un accidente y llegues a necesitar alguna transfusión sanguínea, en el hospital sabrán con qué tipo de sangre proceder. Por eso, esta información no se puede tomar a la ligera. Cuando completes la información de esta sección, hacemos clic sobre Siguiente. Ahora, vamos a ingresar nuestros datos de habitación. Es decir, nuestra dirección exacta, detallando si vives en un edificio o en una casa. Hecho esto, hacemos clic en Siguiente. Ahora, tenemos que cargar las fotografías al sistema. Para ello, hacemos clic sobre este icono de Persona y buscamos la fotografía previamente digitalizada y guardada en tu ordenador. Cargamos nuestra selfie y después cargamos nuestra fotografía tipo carnet fondo blanco. Como puedes ver, cuando cargamos la fotografía, se verá reflejada al lado del icono que presionamos para subirla. Además, también tienes la opción de eliminarla en caso de haber cargado la fotografía incorrecta. Para ello, solo tenemos que hacer clic sobre esta X y luego realizamos el mismo procedimiento anterior para poder subir la fotografía correcta. Ahora, ingresamos el número del certificado médico vigente y la fecha de emisión del mismo. Cuando hayas completado la información de esta sección, hacemos clic en Siguiente. Aquí tenemos que elegir el grado de la licencia que queremos renovar y hacemos clic sobre Siguiente. Finalmente, se nos presenta una declaración jurada donde afirmamos que la información ingresada es verídica y comprobable. Validamos el check y hacemos clic en Renovar. Como puedes ver, el sistema registró tu solicitud de manera exitosa y ahora tienes que proceder a realizar el pago. Ten presente que solamente dispones de 48 horas para poder realizar el pago, porque si no, la solicitud será eliminada del sistema. Para realizar el pago, tenemos que hacer clic aquí donde dice Presione para continuar. Luego, en esta sección, tenemos que hacer clic en este ícono de tarjeta para que el sistema nos muestre las opciones de pago disponibles a través del Banco de Venezuela, con Petrof o desde el Banco Occidental de Descuento, mejor conocido como VOD. Ten presente que el pago en Petrof no se encuentra disponible desde hace meses por un supuesto mantenimiento en su plataforma. Ahora bien, si no tienes una cuenta en el Banco de Venezuela o en el VOD, también tienes la opción de pedirle a un familiar o a un amigo cercano que tenga una cuenta en el Banco de Venezuela para que te ayude a tramitar el pago. Por eso, para pagar este trámite a través del Banco de Venezuela, tenemos que hacer clic sobre esta opción de Servicios BDB. De esta manera, el sistema nos envía a la página del banco, donde tenemos que iniciar sesión en BDB en línea con nuestro usuario y contraseña. Dentro del sistema, vamos a esta sección de Pagos y hacemos clic sobre Pago de Servicios. En Tipo de Servicio, elegimos esta opción que dice Aranceles o Tributos. Y en Servicio a pagar, elegimos esta opción del INTT. Hecho esto, hacemos clic sobre Procesar. Ahora, tenemos que elegir el tipo de documento e ingresamos el número del mismo. Ten presente que aquí debes ingresar el número de cédula de la persona titular del trámite. Esto quiere decir que si alguien te está haciendo el favor de pagar el trámite por ti, en este punto debe introducir tu número de cédula. Hecho esto, hacemos clic en Consultar. Como puedes ver, el sistema de manera inmediata nos muestra los datos de la solicitud activa. La seleccionamos y hacemos clic en Pagar. Ahora, tenemos que elegir la cuenta de evitar y el método de autenticación que mejor te convenga, bien sea a través de la tarjeta de coordenadas o por medio de un código de validación enviado a tu número de teléfono registrado en el banco. Escribimos un concepto de referencia y hacemos clic sobre Pagar. Verificamos la información y hacemos clic sobre Confirmar. Finalmente, solo tenemos que ingresar las coordenadas solicitadas o el código de validación para completar la operación. Por eso, cuando hayas completado el pago, tenemos que ingresar nuevamente a la página del INTT. Una vez aquí, vamos a esta sección de consultas y clicamos sobre Solicitudes Activas. Si el pago se ejecutó de manera exitosa, el sistema en vez de esta X te mostrará otro ícono en el que te permite generar tu planilla única de trámite. Recuerda que esta planilla es un comprobante en caso de tener que realizar cualquier reclamo en la oficina del INTT. Una vez que pagas la renovación de tu licencia, tienes que esperar uno o varios días para que la envíen a tu dirección de correo electrónico. No olvides revisar la bandeja de spam o correo no deseado porque en algunas ocasiones los mensajes caen en esa bandeja. Si tienes dudas o sugerencias, puedes dejarlas en la cajita de comentarios. Si la información te ha sido útil, apoya el video con un like y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido informativo como este. Nos vemos en la próxima, chao.